Hola chicos, ¿cómo están? En el video de acá en Checker Live vamos a ver un nuevo episodio de Motorsport Manager Y nada, lo único que he hecho chicos es tratar de cambiar un poco mi gente, buscar gente Buscar gente nueva para mi equipo porque necesito aire fresco, o sea, gente nueva No me parece que tengo buenos pilotos, probablemente John Leo sea el mejor piloto que tengo Y me dice, ¿por qué no? Y yo les digo, yo no soy así, entonces yo no voy a inventar algo que no soy, no voy a decir algo que no es Hay gente que tal vez lo va a utilizar para crecer más rápido o para, no sé, la verdad Hay muchos youtubers que realmente ya no piensan tanto en lo que son, o sea, en lo que realmente partió como su canal, ¿no? Por decirlo de alguna forma Y ya cambiaron la perspectiva de su canal y se fueron a una perspectiva de solamente monetizar y ganar plata con ello Yo la verdad soy yo, o sea, yo sé que a mucha gente a lo mejor le gustaría que yo fuera Guajaja, ¿cómo están chicos? El día de hoy acaba Y reírme por todo y ser un estúpido Pero la verdad no me gusta ser un estúpido Suena feo o no, no me gusta la gente que miente O que dice ser algo y luego no lo es O que no le agradece a la gente que lo ayudó a salir adelante, por decirlo así Muchos youtubers, luego de conseguir la fama O sea, se olvidan de la gente que los hizo ser lo que son, o sea Se olvidan de la gente que logró el objetivo, o sea Aquí el canal no lo hago yo, ojo Ténganlo claro, o sea, el canal no lo hago yo El canal lo hacen ustedes, chicos Yo simplemente soy un relatador, o sea, relato mi juego Y me entretengo haciendo esto Pero los principales son ustedes No soy yo O sea, a mí me puede gustar mucho mi contenido Pero si a ustedes no les gusta Yo no voy a salir adelante como youtuber Entonces, seamos claros en eso Y dejémoslo como algo fijo Y por eso es que todo el tiempo les agradezco Yo no voy a cambiar como persona Y tampoco voy a ser alguien que no soy Porque para mí no es real No es condescendiente No es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Uno tiene que ser sincero y real Entonces vamos a comenzar, bueno El día de entrenamiento Con esto, o sea, con lo básico la verdad Quiero centrarme 100% en comprar nueva gente Y tratar de De mejorar mi equipo en sí Me va a salir muy caro Pero podría ser útil Después si se paga con el tiempo O sea, si hago buenas carreras Podría pagar lo que estoy costeando, ¿no? O sea, los pilotos que quiero tener O lo que quiero pagar Que es muy caro la verdad Pero... Puede salir bueno Veamos qué pasa Veamos qué nos ofrece La idea es hacer crecer nuestro equipo Y tener mejor Entonces ese es el sistema de conducción Les voy a hacer entrar al box Por un tema de que estamos fallando bastante Carga de aeronómica Y acá Un par de cosas Ahora lo vamos a ver Con calma Pero esto está mal la verdad No está nada bien El rendimiento del vehículo en sí Y esto es bien difícil Regularlo, en serio Se los digo en serio Esto que es bueno Equilibrio óptimo 64 O sea, eso es Para mí Malo por lo menos Entonces voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Si, esto Esto Tal vez Esto sigue siendo malo Tal vez le dé un poco de velocidad Y Esto lo cambio Un poco más abajo Veamos qué sucede Con este cambio Ojalá que Sea positivo Veamos Acá Que es lo que podemos cambiar También Entonces el 63% igual Y este es pobre Así que voy a Bajar eso Ahí Y Y no sé Si tirarlo A alto O Voy a tirarlo A alto Y probar Y el resto Lo voy a dejar Igual Vamos a ver Qué pasa La verdad Veamos Veamos Qué nos dicen Hasta el momento No nos han dicho Nada De la estrategia Les parece Que hay ciertos problemas No estoy seguro La verdad Dice que la suspensión Está fallando Y que El resto de cosas Es igual Probablemente Sea mejor Que los meta No al pit Y vea Vean Que Que puedo Solucionar Esto Fíjense Que Hay más quejas Que todos Me cuesta Mucho Nivelar Los autos La verdad Es como Que Un poquito Difícil Entonces Sigue siendo pobre Sigue siendo pobre Y eso es Normal O sea Yo creo Que esto Lo va a tirar Para acá Un poco O mejor dicho Acá Así Y esto Lo va a tirar Para allá Así Y esto Probablemente Lo voy a bajar Un poco No sé Si esté bien Ya este es Mi último Intento Aquí creo Que bajamos Un poco Si Lo bajamos Entonces Voy a subirlo Más Y Si Voy a subirlo Más Y esto Lo voy a Llegar Donde estaba Entonces Esto También Lo voy a Subir Y Y esto Lo voy a Dejar Como Estaba La verdad Entonces Probablemente Me gustaría Dejarlo Como estaba Entonces Veamos Que pasa No sé Que va a Pasar La verdad Este Ya es Mi último Cambio Porque Probablemente Se acabe El tiempo De la carrera O sea En el Entrenamiento Entonces Él Ya llegó A alto O sea Experiencia Con Reglaje Y Él Todavía No llega Experiencia Con Reglaje Lo 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 De A mí Que Está Mal Normal Muy Pobre Wow Estamos Estamos Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Estamos Muy mal Entonces Llegó El momento De la carrera Voy a Añadirlo Automático Automático Acá Y esto No es Automático Así que Lo 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 Va a Tener Que Tirar Probablemente Va a Tener que Tirarme Más Abajo Nomás Ni Siquiera Sé Si Sirva La Verdad Y Está Soleado Y No Hace Nada Así Que Vamos A Tirar Eso Duración De Sesión Actual No Esto Son Nueve Vueltas O sea De Acá Probablemente Cambie También Un poco El problema Es Que O sea Aquí Ya No Hay Forma De Retroceder O sea Que Vamos A Tirar Eso Así Que Eso Va a Ser Por Ahora Y Vamos A Pasar A La Clasificación O sea La Carrera En Si Vamos A Ver Que Sucede Me Estoy Tirando Todo Por El Todo Con Las Inversiones Que Estoy Haciendo En Los Pilotos Pero Bueno Todo Sea Para Mejor Vamos A Ver Choon Va Puesto Número Tres Y Liao Que Es Como Mi Corredor Favorito Para Mi Va Puesto Número Cinco Vuelta Vuelta Más Rápida Santana Liado Va Puesto Número 7 Va Puesto Número 8 Choo La Verdad Que A Pesar De Que No Le Fue Tan Bien En El Entrenamiento Está Corriendo Mucho Más Jor Puesto Número 3 Es Super Bueno Y Nos Vamos A Mantener Ahí Bastante Rato O sea Vamos A Esperar A Que Nos Quede Lo Menos Posible Para Saber O sea Para poder Aguantar Vamos a ver Que Anda Es 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 O sea Y ya está. Y ya está. Y ya está. En tercer lugar estaba contestando ahí un Twitter que me están, me habían mandado. Vamos a revisar la meteorología y sigue estando muy bien, así que no hay necesidad de cambiar nada por ahora. Tengo ruedas para rato, me quedan tres vueltas. Y si se dan cuenta, hemos agarrado una distancia bastante amplia. Y la idea sería mantenerla así. Voy a, yo creo que voy a la vuelta número 7. Creo que voy a llegar a la vuelta número 11 y ahí voy a entrar al pit. Yo solo puedo cargar, creo que son 12 galones o 9. Tengo que ver, en base a eso tengo que ver cuándo entrar. Me quedan solamente dos vueltas para que se me acabe el combustible, así que... Tengo que chequear bien cuándo me conviene. No pueden ser más de dos vueltas en la entrada al pit. Así que voy a entrar en el 10, supuestamente. O sea... Veamos... Claro, sería en el 10 y ya no hay forma de que yo diga que no, porque... Si se dan cuenta, la cantidad de combustible que tengo es muy, muy poca. Entonces son... Nueve vueltas es súper poco, la verdad. Nueve vueltas es súper poco, súper, súper poco. Voy a tener que entrar en algún momento a cargar un poco más, de hecho. No la hago con nueve vueltas, o sea... Nueve y nueve son 18. Serían 10, serían 9. Tendría que entrar de nuevo. En algún momento. Acá van a pasar. Se ha cargado al 100%. Y voy a estar atento cuando ellos entran al box. El cuarto... Igual tiene las ruedas un poco desgastadas. Hay que estar atento. Ojalá pueda pillar al primero y al segundo. No lo sé todavía. Tal vez... Ellos igual tienen las ruedas bien desgastadas. Cuando ellos entran al box, yo entro al box. ¿Por qué? Porque necesito tener combustible necesario para poder completar la carrera. Entonces haría cambio de ruedas y haría cambio de combustible. Así que probablemente sea una buena estrategia forzar un poco las ruedas. Me quedan 10 vueltas restantes. Voy al primer lugar. Él ya entró. Me quedan 5 vueltas. 3, o sea... 14, 15, 16, 7, 18. Tengo que entrar al box. Tengo que entrar al box ahora. O sea... Es... Sí o sí ahora. Y con eso ya... Termino. Y acá... Lo mismo. Tengo que entrar al box. Combustible. Son solamente 9 segundos. No es tanto. Pero lo necesito sí o sí. Porque de lo contrario no voy a llegar a hacer lo que quiero hacer. Probablemente me van a pasar. Pero, pero vuelvo a full. Pero estoy tercero. Estoy quemando un poco más llantas que él. Para acelerar un poco más. Así que lo podría pasar. Y ya con esto... Quedaría bien. Estuvo bien. Estuvo bien esa jugada, la verdad. Él entró un poco más tarde que yo. Yo creo que ya ganamos la carrera. Por lo menos segundo lugar asegurado. Me quedan solamente... Seis vueltas. Son 20, 21. Sí, seis vueltas. El número uno va mucho más adelante que yo. Bien difícil que lo agarre. Sí, los neumáticos se están desgastando definitivamente. Así que vamos a bajar un poco el ritmo. Y ya al final, o sea... Vamos al final a darle como... Al full, ¿no? Por ahora... Aguantémonos un poco. No creo que nos pase por lo menos el tipo. Pero Chuu realmente esta carrera se la ha jugado muy bien. En serio. Muy, muy bien. Vamos en la vuelta 18. Tengo el tercero que me están pisando los talones. Pero por ahora no puedo hacer desgaste de llantas. El tercero está atrás mío. O sea, ese tipo está que quema llantas. Como nunca. Y el primero está muy lejos de mí. Probablemente en esta próxima vuelta ya empieza a quemar llantas. Voy a empezar a quemar llantas pronto ya. Quiero llegar segundo, sí o sí. Entonces no lo ha dejado pasar. Chul no lo ha dejado pasar. Lo ha estado bloqueando constantemente. Y ya lo perdimos. O sea, ahora sí estamos primer lugar. Y esta sería nuestra primera carrera. En llegar primer lugar. Porque ellos no previnieron. Y simple y llanamente. Yo creo que la estrategia va a seguir siendo normal. Yo creo que en la última vuelta sí le voy a dar con todo. Estos tipos ya se quedaron atrás. Y ya no me va a pasar. Tercero y primero está muy bien. Igual tercero y cuarto igual está muy bien. Aunque él... Puede forzar un poco los neumáticos. Yo quiero mantenerme... Mantenerme bien la verdad. Entonces voy a forzar los neumáticos. Ahora empiezo a forzar los neumáticos full, 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 full. Entonces... Esta es la última vuelta. Así que vamos a forzar. Vamos a forzar. Sí o sí. Ahí va a llegar segundo lugar. Primero y segundo lugar. Es increíble. Primera carrera que hacemos esto. Ha salido todo... A pedir de boca. Bien hecho. Entonces... Primer lugar. Increíble. Por fin algo bueno chicos. Esta ha sido una carrera increíble. Primer lugar y segundo lugar. Primer lugar y segundo lugar. Así que es increíble realmente. Una muy buena jugada. Muy buena jugada. Muy muy buena. Realmente. Veamos qué opina la gente ahora. La verdad eso me interesa. Porque nos pelaron. Como dice acá. Hablaron mal de nosotros bastante. No tengo penalizaciones. Y vamos a ver qué onda. No tengo penalizaciones. Eso es algo bueno. Entonces salimos. Primer lugar. Así que... Está más que bien. Imagínense aquí. Nos llevamos una copita. De esta carrera. Primera vez que nos llevamos una copita. Está increíble. Increíble realmente. Muy bueno. Entonces bueno. Vamos a ver qué tal nos dicen. O qué nos dicen. En victoria trabajo de Chu en Ardenas. Chu tuvo que darle todo en la carrera de Ardenas. Y pero también usó varios adelantamientos arriesgados. El piloto de Dragon Race Team Chin. Terminó llegándose a la victoria. Por delante de Lio. Y Manchester City acabaron. Acabaron en segundo y tercer posición respectiva. José Riverter recogió. El primer equipo de Dragon China. Perfecto. Y supuesto. Hasta arriba del champ. Pero donde ha parecido conducir. Hace que todo parezca fácil. Y aplastando a victoria para ellos. Al Nick Chu. Gran resultado en Ardenas. Pero tenemos que ir por la victoria. Entonces. Ha sido una buena victoria. Me ha pedido. La verdad yo no sé si lo cambie. A lo mejor cambio el joven. Por lo menos en esa carrera. Su carrera. Su rendimiento. Fue muy óptimo. Fue muy óptimo. Acuérdense que yo estoy. Optando por un nuevo piloto. Que es una chica. Veamos los resultados. Perfecto. Me gusta cuando ganamos tanto dinero. Ganamos dinero. Pero vamos a invertir en dinero también. Ahora. Muy seguro. Esa carrera nos dio mucha seguridad. La gente de grado está marcando el ritmo. Chu tuvo que darlo todo en la carrera. Ok. Después del fin de semana que hemos tenido. Parece que vamos a tener bastante tiempo. Tienes tiempo para responder un par de preguntas. Después. Aceptar la entrevista. Veamos. Ha sido una gran victoria para Nick Chu. ¿A qué se debe tal éxito? Pues muy simple. Toma la decisión. Acertadas. En el box. Tienen un talento increíble para esto. Hace que conducir parezca sencillo. Ha sido una victoria para todo el equipo. Fue una victoria conjunta. No solo de Nick. Entonces. Eso es importante. Hu lo ha comentado. Que ha terminado la carrera en una posición inmejorable. ¿Os parece que le falta ambición? Ha sido un resultado bastante bueno. Pero hay que mejorar. Y Long lo sabe. Eso yo creo que va a ser. Entonces. No me dieron ninguna respuesta. Gracias por el apoyo durante el fin de semana. O sea. Ha sido una carrera. Carrerón. Toma. Hemos ganado. Ha sido flipante. Ok. Flipante. Entonces. Van a llegar ahora. Los correos de. Las contrataciones. Seguro que podemos tener alguien mejor que G. REN. Seguro que podemos tener alguien mejor que G. Encargo yo. Entonces. No quiero bajar la moral de él. Por lo menos. Así que nada chicos. Eso va a ser por el día de hoy. La verdad. Y tenemos que irnos. Y tenemos que irnos a fichar. Vamos a fichar a este personaje. Y vamos a sacar a Won Leo. Y vamos a pagarle a este tipo. Que es un montón de plata. A esta chica mejor dicho. Luego. Tengo. Cancelar mi contrada. Tiene que ser una broma. Blah. 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 Genial. Que ganes. Tengo. Entonces estamos bien. Dragon Ray está. Corrigiendo algún riesgo. El contrato no va a tener. Y aquí entonces. Todo eso está bien. Hemos terminado. Reparar los coches. Y ya. Bueno chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscribanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y los veo pronto. Cuídense.